Estoy en la entrada del parque de Lila, aquí es un parque muy bonito y muy tranquilo, pequeño y cómodo. Las flores. Las flores. a muchas madras con sus hijos pequeños. Vemos el patio de recreo. Sauna, pequeño y bonito parque. También es el lugar de descanso de la gente de Moscú. El puente. Vemos el pequeño puente. Ahora vemos flores. Hay gente con sus perros. Las madras con sus pequeños hijos. Esa es una pequeño jardín del lugar. Las madras con sus pequeños. Y muchas pequeños senderos. Muchas padres son con sus hijos. Las madras con sus pequeños. Están por el jardín de Lila. Es, como pudieron ver, es un jardín pequeño y muy bonito. Es el lugar de descanso de la gente de Moscú. Recibo vuestras propuestas y comentarios y que quieran saber más. Adiós.